Estamos llegando a la casa de Natividad y Franklin, porque algo sorprendente pasó. Saludos. ¿Cómo te va, Franklin? Me encanta vivirle. Muy bien. Natividad. Mira, esta es una sorpresa encontrar. Para nosotros también fue una sorpresa, porque hasta este punto casi no lo sabíamos. Ustedes se escribieron junto al concurso. Sí. Había escuchado en el televisor el concurso de la herencia gastronómica. Se lo comuniqué a mi esposo. Entonces le dije que por qué no mandábamos una receta. Fue una sorpresa realmente que nos llamaran a los dos. A mí me llamaron primero y al rato la llamamos a ella. Natividad, me llamaron. Pero a mí también me han llamado ahora mismo. Si nos llamaron, gracias a Dios, vamos a echar para adelante. ¿Y cómo lo están llevando eso? O sea, bien. Bien. En equipo. Pero cada uno de ustedes quiere ganar. Sí. Si ves algo que está mal hecho, tú la corriges. Y viceversa. Sí, claro. O le das el truquito malo para que salga malo para tu ganar. No, no, no. Si quedáramos los dos seleccionados, sería muy bien. Yo lo veo bien y se entraría en una competencia sana entre familias. Porque tanto él me dice a mí cuando falta algo, como le digo yo a él también. Entonces tenemos, tú haces la receta salada. Sí. Y tú haces una dulce. Sí. Y la receta tuya, o sea, ¿de dónde viene? Realmente mi interés por la cocina viene ya desde pequeño. Mi mamá siempre estaba, yo siempre estaba al lado de ella. Franklin era muy activo, le gustaba estar mucho en la cocina. Y yo siempre le decía, muchachos, ¿sabes de la cocina? Que te va a quemar, muchachos, estate tranquilo. Sálteme de la cocina, tú irás a salir cocinero, este muchacho. Ella nunca había desmontado un caldero sin llamarme a mí, aunque me sacaba de la cocina. A la edad de los ocho años, yo, los juegos míos eran ponerme a cocinar. Cocinaba, me hacía dulcitos de batata, dulcitos de plátano maduro, de guineo. Hacía llaninquequito y dulce de naranja. Mi mamá ni cuenta se daba, yo hacía eso en el patio. Mi mamá siempre dormía sus sietas y después que comía, yo en eso ahí aprovechaba. Y hasta salía a venderlo sin que ella se diera cuenta. Mi mamá me dejaba los domingos. Ella me dijo, ah, pues mira, como a ti te gusta la cocina, yo los domingos me pongo con los muchachos para la iglesia y tú te vas a quedar a cocinar. Yo me ponía a cocinar. Cuando ellas llegaban de la iglesia, era todo el mundo a comer. Ese era el día más importante en la casa, ese domingo, porque se reunían todos. Y yo cocinaba ya a esa edad, pequeño, menor de edad, para 11 personas. Que yo muchas veces me pongo a pensar, digo, que es un talento que Dios me ha dado, porque yo lo vivo, lo siento, me gusta, de verdad que sí. Y así ha sido mi trayectoria en la cocina. Cuando yo conozco la actividad, yo estoy trabajando en una zapatería. La suegra de un hermano de ella, viene y le dice, le comenta a ella, la actividad, en tal sitio hay una vacante. Y yo, bueno, pues vamos a ir, y voy a ir. Cuando llego allá al sitio, lo que hay una vacante es de sanduichero. Y por ahí mismo me fui, comencé a trabajar en la sanduichería. Yo cubrí a los días libres de la cocinera ya. Y ahí fue que yo empecé ya a cocinar a un nivel ya de negocio. El amigo mío que yo le dije cuál era el plato, un día nos invitó a la casa de él, allá en Boca Chica, vivía en Boca Chica. Y ahí él estaba elaborando el plato. Es un plato creado por él. Al ver algo nuevo, puse interés en el plato. Y yo dije, bueno, este plato es perfecto para participar en el concurso. Al plato yo le hice unos cambios, le di más cuerpo a la salsa. Primero con mi pechuga de pollo, la pico en un cuadrito, sazono nuevamente con el ajo, la sal y la pimienta. Luego entonces pongo el sartén, he hecho mi pechuga de pollo, la salteo, cuando están cocidas, la retiro del fuego y arranco a hacer la salsa. En la salsa agrego la crema de leche, agrego el consumé, le agrego un poquito de sal, pimienta y agrego el pimiento rojo, el verde, la cebolla. Le agrego el perejil picadito, pequeñito. Cocino la salsa por tres minutos y cuando sale ese olorcito, agrego la pechuga y el tiro del fuego. Y quedan buenísimas esas pechugas. ¡Gracias!